Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz Cartas de amor en el sol, se secan con el sol Lejos de la gran ciudad, ella es mi felicidad, nada como el Juntos a la Par Bienvenidos a Juntos a la Par, un programa más de la quinta temporada de este programa producido integralmente, periodísticamente, por el SADOP el Sindicato Argentino de Docentes Particulares de Rosario hoy nuevamente sin su conductor habitual, que aparentemente es muy viajero pero bueno, por cuestiones de trabajo hoy no está presente Gustavo Gelbor Otra vez vuelvo a reemplazarlo, espero que sea de su agrado esta compañía Varios temas para el programa de hoy, uno que realmente es el tema de la semana y creo que se ha convertido en el tema de fin de año Está vinculado a la lucha de los docentes, tanto de los docentes particulares como del resto, los docentes de la provincia de Santa Fe por la reapertura de paritarias, con los temas que nos interesan en común a todos y con un tema específico también, que desde varias semanas plantados en Santa Fe en la carpa frente a la legislatura, reclama el SADOP, tanto Santa Fe como Rosario por la ley en contra de los despidos arbitrarios en los colegios particulares Este ha sido un tema que nos ha ocupado los últimos programas y nos seguirá ocupando, porque desgraciadamente, si bien ya ha pasado todas las comisiones, todavía falta el tratamiento en el Senado Provincial El tema de la semana no solamente vinculado a esta ley sino a la lucha de los docentes de toda la provincia de Santa Fe por la reapertura de paritarias por la noche a más tardar yendo juntos a la paz ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos los compañeros en esta legislatura, porque como bien todos saben estamos reclamando desde el año 2012 una ley contra despidos arbitrarios una ley para terminar contra la impunidad de los empleadores de escuela privada! ¡Gracias! ¡Gracias! Los que transforman día a día la historia de esta provincia son ustedes los que le ponen el cuerpo, el alma y la vida a cada cosa que hacen para servir a los prójimos, para servir a los santafesinos. Entonces, ¡hay que ser muy hipócrita para decir que no es necesario el aumento de sueldo! ¡Hay que ser hipócrita, compañeros! ¡Hay necesidad de salario! ¡Hay necesidad de aumento! ¡Esto estamos, compañeros! ¡Tenemos siempre presente que a los gobernantes los pone el voto! ¡Pero la historia no la escriben los que ganan! ¡La historia la escriben los que luchan! ¡Y los que luchan son siempre los trabajadores! ¡Hasta la historia, compañeras! ¡Gracias! 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 Y veíamos el clip con la movilización multitudinaria. Más de 20.000 personas se calculan en la ciudad de Santa Fe la semana pasada. La lucha que continúa por parte de los docentes de toda la provincia. Tengamos en cuenta, hoy está viéndonos usted en vivo, hoy jueves. El sábado está la repetición a las 12 horas aquí en Televisión Regional. Para ese momento seguramente vamos a tener alguna novedad porque mañana viernes se reúnen en la ciudad de Santa Fe. Los tres gremios docentes, SADOP, AMSA, FE y UDA, con el gobierno provincial. En estos momentos lo están haciendo el resto de las representaciones gremiales de la provincia de Santa Fe. Mañana se reúnen los docentes y tal vez cuando sea la primera repetición del programa, usted está ya con alguna novedad sobre si hay algún ofrecimiento por parte del gobierno provincial a la reapertura de paritarias, algún aumento, algún bono o lo que sea. Esperemos que esto de algún modo llegue a buen término. También les decía que lo puede ver el sábado y nos puede ver también en el canal de YouTube que mañana mismo por la tarde, canal de YouTube SADOP Rosario, va a poder visualizar el programa con todos sus contenidos. Pero vamos a la presentación de nuestros invitados. Hoy el tema es la educación artística, el arte, la expresión corporal. Muchas aristas que vamos a ir devanando a lo largo del programa con tres personas, tres educadores dedicados a este tema. Vamos con la presentación. En primer lugar quiero presentarle y agradecerle su participación a Marcela Cabrera que es profesora de educación musical en todos los niveles, es profesora de yoga y también es delegada del SADOP. Muchísimas gracias Marcela por estar con nosotros. Sonia Kiaba, me lo escribieron varias veces mal, yo tengo amigos que se pronuncia parecido, apellido muy común para mí, pero es Kiaberano. Sabina Kiaberano, canta, autora y conductora de TV Infantil. Muchas gracias. Gracias a usted. Y conocida por muchos de la producción seguramente. Gonzalo Gigena, profesor de arte visual en nivel primario y artista plástico. Muchas gracias Gonzalo. Y aparte ex alumno. Así que bueno, por eso un gustazo. Mire, el tema de hoy, decíamos al principio, está vinculado al tema de las artes, está vinculado al tema de la expresión corporal, la expresión artística y algo que en la escuela parece que se lleva de patadas, que está vinculado. Que el arte y la educación no son muy amigables. En realidad son otras formas de aprender, otras inteligencias. En estos nuevos tiempos y con la nueva escuela, yo creo que es la nueva forma que los chicos tienen de aprender y es la forma de llegar a ellos. Yo trabajo en instituto superior y tengo a las chicas que están estudiando para maestras y nosotros trabajamos mucho esta temática para poder partir, abordar desde el arte y poder llegar a los otros contenidos. Porque es una manera fácil de poder abordar, de poder llegar a dar temas conceptuales, no sé, de lo que se te ocurra. De historia, geografía, biología, y quizás es una manera más amena para poder abordarlo. Y bueno, me parece que es la forma adecuada, que te voy a decir yo que estoy en esta parte artística, pero me parece que es el camino. Gonzalo, sos profesor, sos docente, pero tu experiencia como alumno no es tan lejana, es bastante reciente. Entonces, por lo menos me parece que sos el alumno más joven o con menos antigüedad en el estudio. ¿Por qué muchas veces desde la escuela aparecen las artes, la expresión corporal? Hablemos del dibujo, de la pintura, de la escultura, del teatro, de la música, tan desvinculada a veces del resto de las asignaturas y a veces tan menospreciada, es decir, como un complemento. Bueno, pongámosle una horita de música por semana. Y es que está visto de manera, o sea, peyorativa, como bien planteás, porque se considera que por ahí el que es un artista está perdiendo el tiempo, puede ser un vago, puede ser alguien que no es productivo para la sociedad, porque vivimos en una sociedad con una característica industrial, donde por ahí quienes tienen un título de contador público, derecho, me decían carreras más tradicionales, si bien ese paraguima estaba cambiando... Cuando dijiste que ibas a tener arte visuales, te preguntabas de qué ibas a trabajar, no. Empecé estudiando contador público, si es más el caso, pero después al medio año rendí los parciales bien, pero dibujaba mucho al costado de la hoja y dije, bueno, no es lo mío. Lo mío no es eso, lo mío es lo lateral, digamos. Sí, exactamente. Así que, bueno, creo que se lo deja como un momento simplemente, no de todos, digamos, pero muchos tienen la concepción de un momento de distensión para los chicos, en vez de aprovechar, como decía Marcela, para poder asimilar y adquirir los conocimientos desde otra óptica, o sea, apropiárselo como visto como algo, digamos, relativo, sin importancia. Sí, pero quizá tiene que ver con esto que mencionabas, es la mirada de lo que es la inteligencia, ¿no? Hoy en día cada vez está más, digamos, naturalizado esto de las inteligencias múltiples, digamos, que una persona que tiene una habilidad, ya sea cual fuera, es inteligente en eso. Es como que nosotros, creo que esto del arte separado de lo que es la educación formal, tiene que ver con esa mirada, quizás yo, me parece que es arcaica y que ahora, por suerte, está cambiando. Porque es como que los chicos que tienen esas destrezas, se los ve como que, no, pero este no es bueno. Y solamente los que tienen un 10 en matemáticas o en lengua, es como que yo me acuerdo de cuando ya iba a la escuela. Y esto, por suerte, tiene que ir cambiando, porque es poder, digamos, aceptar que cada uno es diferente y que todos tenemos algo en que desarrollarnos y que sí, que somos inteligentes en esto y que a lo mejor en otras cosas no tanto, pero deberían, creo, con el tiempo, tener más peso en la currícula. Justo, Sabina, vos sos conductora. Claro, y la primera impresión que tengo es que hay, no sé, miles, decenas de miles de chicos que estudian algo vinculado o hacen alguna práctica vinculada al arte, que su objetivo, y tal vez el de toda su familia en muchos casos, es llegar a un medio masivo de comunicación. Para eso le dedican horas de sacrificio, de trabajo, van a casting, hacen un montón de cosas, hasta que algunos lo logran y son exitosos, y todos esos mismos van a la escuela al mismo tiempo. Y la escuela pareciera que mientras este chico hace todo ese proceso, a veces de edad tempranísima, 3, 4 años, termina la escuela y la escuela no se dio cuenta que tenían un talento artístico adentro. Eso pasa, y pasa en un montón de ámbitos, también en el deportivo muchas veces. ¿Por qué los medios, es decir, es el casting, es la manera de seleccionar, es la manera de coachear, es qué es que tienen los medios que la escuela no ha descubierto? Es como que son, lo veo como dos ámbitos distintos, esto que vos mencionabas, de que a lo mejor estos chicos que estudian y que se esfuerzan y todo, yo lo pensaba también similar a los deportistas, que es como que la escuela va por un carril paralelo, y muchas veces se ve que los apoyan, pero a lo mejor, por ejemplo, en los deportes, sí, los apoyan a los chicos. A veces permitirles que tomen el día, permitirles salir antes, pero a lo mejor no están integrados. Y bueno, esta cuestión de los medios, de las posibilidades, creo que en cuanto más evolucione esta mirada de esto de las inteligencias y de aceptar estas disciplinas como parte de la educación formal y de parte de la inteligencia y parte de la evolución de todos, como sociedad también, porque es también una mirada a la cultura, una mirada importante a la cultura. Va a ir, creo, habiendo más posibilidades también de desarrollo en los medios y para todos, que no sea, ay, llega, no sé, uno en un millón, ¿no? También pasa con los deportistas, esto. Los deportistas dejan todo, cuánto sacrificio, desde chiquitos a veces entrenando tres horas por día, y bueno, es hermosa esa pasión, desde chiquitos hasta adultos, y tener que tener un trabajo para mantenerse y para poder competir, y bueno, es también similar, pero creo que cuando evolucione eso y se le dé un lugar más importante, bueno, se va a trasladar a más posibilidades. Marcela, esto que recién Sabina nos decía, de algún modo no pareciera que la escuela deja entrar todavía solamente aquello que está más vinculado a la educación de la modernidad, y hay cosas que, donde el sentimiento, creo que todos leímos el otro día en Facebook, no creo que no haya docente que no haya podido leer, eso de las tres cosas que se necesitaban para vivir, y un alumno contestó, no sé, agua, no sé, comida, y en vez de poner aire, puso amor, y el profesor le puso que estaba mal, digamos, que no necesitaba amor, sino que lo que necesitaba era aire. Creo que eso debe haber circulado por las redes sociales, por todo, se ha viralizado. No estamos, no dejando entrar algo que es tan importante para el arte, como el sentimiento, como la propia experiencia. ¿Hay algo de eso? ¿Sigue siendo tan racionalista, tan positivista la escuela? Yo pensaba en lo que decía la compañera, qué importante y qué bueno sería que la escuela pudiese darle el espacio a cada uno de los chicos para que pudiese descubrir el talento que tiene, porque me parece que para eso estamos. Abrirle los caminos para que ellos, habilitarlos para que puedan ser lo que quieran ser, lo que elijan ser. Sí, yo creo que sí, estamos en esta línea que vos mencionás, importa solamente lo conceptual. Sin tener en cuenta que la persona es una unidad, somos todos, y el sentimiento y la emoción están incluidas y es sumamente necesario poder expresar, es decir, también esta cuestión de formar el vínculo con el alumno es sumamente importante. Yo estoy absolutamente convencido que el chico aprende más por el vínculo que tiene con el docente que a lo mejor por el interés que tiene por la materia que vos le estás dando. A mí me da la sensación que si uno expresa los sentimientos y las emociones es como que no está muy bien visto con lo importante que es, porque también somos eso. Entonces me parece que debería estar incluido, y quizás los maestros de las especialidades lo tenemos más incorporado, esta cuestión de la expresión, del sentimiento, de la emoción. No sé, pienso cuando armamos un ensamble, la emoción que sienten los chicos al poder tocar con los otros y lo que están tocando suena y suena bien, y es producción de ellos. Entonces la luz en los ojitos y la emoción, eso, eso falta quizás en las otras áreas, esa cuestión que ellos puedan vivir y que puedan sentirlo, emocionarse con eso. Tema apasionante, el arte en la escuela. Después, ahora vamos a ver un pequeño clip porque Sadov sí se dedica al arte y tiene la muestra José Palpaceli. No solamente vamos a ver imágenes de la muestra, sino que también la entrega de los premios a los participantes, en este caso con un concurso de spot llamado Sadov, mi sindicato. No solamente vamos a ver imágenes de la muestra, sino que también vamos a ver imágenes de la muestra. No solamente vamos a ver imágenes de la muestra, sino que también vamos a ver imágenes de la muestra. No solamente vamos a ver imágenes de la muestra. No solamente vamos a ver imágenes de la muestra, sino que también vamos a ver imágenes de la muestra. Bueno, y también quiero mencionar que tenemos en el estudio el primer premio Galería de Arte hacia el incendenario de la patria de Sadov Nación, que es nada menos que Gonzalo Gijena. Bueno, felicitaciones por ganar el primer premio otorgado por una experiencia que se hacía aquí desde Sadov Rosario, que ahora de alguna manera la replica Sadov Nación y que sos el primer premio. Sí, muchas gracias. La verdad que fue una experiencia que me permitió tomarme el tiempo para poder volver a dibujar, porque no es algo que a veces... Las clases te demandan más. Sí, la demanda a veces te hace dejar de lado. Bueno, eso es una buena introducción, digamos. ¿Dónde dibujás? ¿En qué sentido? ¿Dónde? ¿En qué ámbito? En mi caso, en mi caso, sí. ¿Pero en una mesa? Sí, mesa de dibujo, mesa de compu, lo que sea tabla, ves ahí. Claro. Digamos, ese justo tenía una mesa muy grande porque usé las dimensiones máximas, que eran unos 50 por 60 centímetros. Un tablero. Claro, un tablero de arquitectura que mi primo mandé. ¿Y te gusta, por ejemplo, tenés el hábito de salir a dibujar a un parque? No, no, no. ¿Siempre en tu casa? Sí, trabajo mucho componiendo... ¿En estudio, digamos? Compongo con la computadora porque vengo del lado del diseño y después traslado al grafito, a la pintura. Bien. Y vos, Marcela, que no sé si sos música, aparte de profesora de Educación Musical, no sé si tenés algún trabajo, sí, si alguna trayectoria en composición o en ejecución, seguramente lo tenés. ¿Dónde te gusta tocar música? Yo, en realidad, soy profesora de danza. De danza, venís de la danza. De venida en profesora de Educación Musical y, en realidad, mi ámbito, yo me desenvuelvo en la danza. Digamos, la música, la trabajo en el aula, la parte pedagógica, didáctica, pero no, básicamente es el baile. El baile, hablamos de movimiento sí o sí. ¿Cómo hacemos, digamos, no te pregunto a vos porque lo tuyo, digamos, para él tiene otra especificidad, que se acondiciona mejor en los ámbitos? Porque, ¿a dónde iba? Los dos son docentes en cosas, para algunos muy específicos, para otros muy abarcativas, pero lo cierto es que no imagino ninguno de los espacios que, de las, qué sé yo, del 90% o 95% de escuelas que conozco, que estén adaptadas a lo que ustedes hacen cuando lo hacen motu proprio. Y decir, bueno, lo mío viene de la danza, buscarás un ámbito para bailar, buscarás una barra, buscarás un espejo, vos buscarás tu luz natural o tu contraluz porque querés dibujarla con especial. No me imagino ningún ámbito escolar así. ¿Cómo hacen para trabajar? En el caso de la escuela en la que estoy, el perro Rafael Cantillo, tenemos un aula... Un aula específico. Pero que es compartida, entonces nos tenemos que, con tecnología, ver cómo llevamos los horarios, los tiempos, quién tiene mayor necesidad en ese momento. Bueno, pero por lo menos está el ámbito. ¿Y vos, Marcela? Y yo trabajo en la Escuela Cristo Rey en Villa Constitución, tenemos un gimnasio amplio, así que, bueno, ahí hacemos toda la parte instrumental, de ensambles, la parte de baile. Sí, tenemos lugar para trabajar. Tienen un lugar. Sí, tenemos un lugar para trabajar. Bueno, buena hora. Porque imagino la mayoría de las escuelas no están muy preparadas. Yo también, por suerte, fui a una escuela donde había una sala de música. Creo que no sé cuántas escuelas conservan su sala de música. Muy pocas escuelas tienen su aula de dibujo. Sin salvo las escuelas técnicas por ahí, pero un dibujo técnico. Me parece que muchas veces la escuela ni siquiera se ha preparado ediliciamente para eso. Volvamos a un tema que habíamos comenzado y que me interesaba desarrollar con esto de los medios y la escuela, y vos habías dado alguna punta. ¿Cuánto hay de competencias? Cuando vos trabajás, digamos, en la animación infantil, en la conducción de un programa de TV para niños, ¿cuánto hay, digamos, de docencia, cuánto hay de presencia de maestra y cuánto hay de conductora de televisión? Es decir, ¿es separable? ¿Es equiparable? Sí, en mi caso, yo estudié profesorado de inglés, o sea que tuve oportunidad, digamos, de tener estas herramientas, digamos, de la docencia. Creo que igualmente con las productoras, por ejemplo, del programa que empezó ahora hace poquito, también, digamos, todo lo que se hace para chicos tiene que ver con esto de la docencia o de tener en cuenta la formación. Por lo menos, como yo lo veo, no digo que todos lo hagan de la misma manera, pero uno lo tiene en cuenta, digamos, todo. Digamos, la artista, mi pasión por la música, por el baile, que me encanta, y también esta cuestión de decir, bueno, tengo una idea que quiero hacerles llegar a los chicos, ¿cómo voy a lograrlo? ¿Cómo uno la puede transmitir? ¿Cómo les va a llegar mejor? Este mensaje, bueno, ahora es la cuestión del armado de los guiones. Nosotros, bueno, a mí me interesa comunicar ciertos mensajes o trabajar esto que vos mencionabas de las emociones, digamos, de poder, de que los chicos puedan identificar sus distintas emociones y expresarlas, que es algo que también cuando yo era chica siento que no tuve esa formación y me parece que es tan valiosa. Entonces, tratar, digamos, de transmitir todo esto, bueno, lleva un trabajo de, bueno, quiero transmitir esto, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer para que les llegue a los chicos el mensaje, para que se sientan identificados, para engancharlos? Entonces, y la dinámica. Entonces, por ejemplo, en el equipo que hacemos el programa, bueno, está, a lo mejor yo tengo un montón de ideas y las chicas que son productoras de tele, bueno, dicen, pero esto para la tele tiene que ser dinámico, tiene, entonces es un trabajo en equipo interesante. Tiene que estar todo, creo que todo es importante. Y pregunto, habrá productores, obviamente debe haber escenógrafos, filmógrafos debe haber, gente dedicada a la artística del programa, la estética del programa. Y si todo eso lo pondríamos dentro de la escuela, es decir, con gente que trabajara otras aristas aparte de la pedagógica, más cuando ya tenemos gente dedicada al arte dentro de la escuela. No podríamos hacer una experiencia pedagógica, obviamente, no un producto televisivo, pero sí una experiencia pedagógica distinta. Hay algunos que se han animado, las escuelas Waldorf, los Montessori, algunos dicen sí, pero después terminan siendo docentes de escuelas Waldorf o docentes de escuelas Montessori, parece que la carrera pasa nada más que por ahí. Pero, ¿no se podría mechar en algo eso? Bueno, sería maravilloso que se pudiese realizar de esa forma. Me parece que el sistema está estructurado de tal manera que no permite demasiado hacerlo, salvo que el equipo directivo como que apoye la iniciativa o, digamos, tenga esta cuestión de decir, mira, tengo varios docentes que tienen la idea de armar algo diferente, ¿por qué no probamos? Y creo que pasa por ahí esta cuestión de juntarse, juntar voluntades. A mí me preocupa ver que, así como está la escuela hoy, hay muchos chicos que no encuentran su lugar. Y creo que sería esto que vos mencionás, una forma de que cada uno encuentre un lugar y que la escuela de verdad sea inclusiva, que sea una escuela para todos. Quizás habría que buscar la forma de poder armar esto. Entonces, en una de las escuelas donde yo trabajo, hacemos la Feria del Libro. Y pensando en esto, ¿no? Hay chicos que en el aula normalmente no encajan. Hubo toda una semana de movilización, de armado, de cosas, de martillo. Y toda la escuela estaba movilizada. Y todos, absolutamente todos, estaban ocupados en algo. Entonces, quiere decir que si los chicos encuentran algo que les interesa, allá van. Entonces, ¿por qué no pensar en eso también nosotros como docentes? Y buscar la posibilidad que cada uno encuentre realmente su lugar en la escuela. Sería maravilloso. Vamos a ir a un pequeño clip. Exposición de trabajo, cuidado y preservación del medio ambiente. Una murga recorriendo las calles. Hay de refinerías del Colegio Bonet. Hola, energía. Hola. Desde hace un tiempo, en el Departamento de Ciencias Naturales, pensamos en celebrar las efemérides correspondientes a las ciencias naturales, como el Día de la Salud, el Día del Medio Ambiente, el Día del Animal, desde otro lugar. Esta idea surgió en relación a la campaña de Limpiar el Mundo. Bueno, tomamos distintas problemáticas entre los sextos y los séptimos grados. Bueno, investigamos un poquito sobre el tema, temas que venimos trabajando desde hace un tiempo y confeccionamos pancartas, confeccionamos folletos, hicimos un concurso de esculturas con materiales de desecho, hoy es el Día de la Exposición, y finalmente una murga para el cuidado del medio ambiente, para que el resto de la comunidad pueda enterarse de lo importante que es. ¡Dos! 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 No solamente a nivel de alumnos, yo muchas veces lo imagino con un montón de docentes, para mí desperdiciados o gente con algunas cualidades específicas por trabajos que tienen más allá del trabajo docente y que son desaprovechados. No sé, siempre imagino los docentes que no tienen ni idea de la informática, del diseño y hacen una presentación de PowerPoint, por ejemplo, y eligen feas imágenes, eligen fea música, pero capaz que son brillantes dando clases. Y yo digo, la gente, por ejemplo, una persona que viene de las artes visuales, que viene del diseño, es decir, salvo que alguno te lo haya pedido como gauchado, no creo que institucionalmente la escuela te haya planteado por qué no te tomás tal vez menos horas de clase y un tiempo lo dedicás a una producción audiovisual, a compasar el trabajo de tus compañeros reforzando con imágenes que hoy en día, digamos, son fundamentales. No se da eso al interior de la escuela, no se aprovechan los recursos artísticos que existen. Lo que pasa es que a veces te genera ahí una superposición de tareas y el conflicto que eso conlleva y el desgaste. Si bien en la escuela que estoy muchas veces nos dan una cierta compensación, digamos, por ahí otro docente, toma las horas para realizar algunas tareas. Por ejemplo, estábamos ahora con el acto a fin de año y realizamos con otra de las docentes del equipo de plástica una revista, pero era publicidades para promoción y el programita del acto. Con fines recaudatorios, digamos, que generalmente parece hay tiempo. Pero tampoco es tanto el tiempo y creo que debiera cambiarse por ahí cómo se ve el rol del docente y hasta por ahí generar espacios optativos, pero también se genera una cuestión de superpoblación, por llamarlo así horrendamente, pero superpoblación de alumnos y cómo haces para reubicar los 35 chicos que tenés y cómo haces para que los padres no se enojen si en algún momento no vienen a la tarde y es como que se tienen que articular muchas cosas, que ahí tendría que venir una bajada ministerial, alguna decisión por ahí. Yo, por ahí, con lo que vos planteabas al principio de los espacios de actuación. Sí, sí, los espacios de edilicio concretos. Sí, no, pero no solo los espacios de edilicio, sino los espacios de generación de labores, por ejemplo, respecto a la escenografía, la actuación. Sería más que interesante por ahí que haya algún cargo de una persona que esté como nexo vinculante con los docentes, tanto de grado como de especialidades, para poder llevar adelante los actos. Muchas veces terminás haciéndolo vos, desdoblándote la tarea, el lomo, digamos, y tampoco terminás siendo tan nutritivo, tan didáctico para los chicos. No, 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 quedamos en la cara. Yo siempre digo que deberíamos de una vez por todas prohibir el papel, la ficha y la cartulina, por lo menos la venta a los docentes hay que prohibirlo y creo, porque nos agotamos en eso, que es lo que podemos hacer. Pero está muy interesante plantear de poner a los chicos algo que, si bien el arte, llega del lado de la plástica, de la música, de las letras también, pero el lado, por ahí el rol del diseño, que desde los 90 para acá tuvo un gran avance, casi que no se aborda, sobre todo en las escuelas primarias no se ve, excepto que algún docente desarrolla la voluntad. Y en la secundaria, a no ser que tenga justo la finalidad concreta, no se llega a ver nada y sería sumamente útil. Yo, por ejemplo, en una de las experiencias de reemplazo que tuve, les brindé material y, digamos, desarrollo de clases de tecnología, o sea, de informática, con programas de edición fotográfica, tipo Photoshop, digamos. Claro, sí, y hoy en día hay chicos de primaria aún que pueden, editan una foto desde su celular, sin ningún problema. Sí, sí, sería interesante ahí a lo mejor trabajar de forma interdisciplinaria y por qué no la planificación de principio de año ya con objetivos claros, decir, bueno, a ver, todas estas áreas trabajan para abordar estos contenidos, para este acto, es decir, que no sea... Trabajar por proyectos, digamos. Claro, trabajar con proyecto interdisciplinario y que sea, y a lo mejor ahí sí sería posible, porque inclusive sería importante para el resto de los docentes porque te vas nutriendo con los saberes de los demás. No todos sabemos todo y, por ejemplo, yo con la computación es como que... Pero ahí tendría que haber una flexibilización, perdón, ¿no? Tendría una flexibilización mayor con el tema de los contenidos a cumplir, los contenidos curriculares porque también hay que cumplir una cierta cantidad y tenés que hacer lo otro y cómo lográs ese equilibrio. Sí, y después vienen los planteos que algunos van a hacer y bueno, pero ¿cómo hacemos el horario para reunirnos si no tenemos? Tenemos tantas jornadas que realmente no entiendo para qué hacemos que esto sería bárbaro. Si algún día nos presentan la posibilidad de trabajar de esta manera, creo que muchos no tendríamos mayor inconveniente dedicar ese tiempo a este tipo de tareas. De todas maneras, creo que la escuela tiene cierta formalidad, creo que todos en eso coincidimos. Lo que pasa es que no pareciera muchas veces que no hemos adecuado los tiempos y pareciera que hay cosas que hay que derribar directamente, ya no mantenerla, que son tradiciones que ya no es bueno que sigan vivas. Desde los medios, me interesa muchísimo el diálogo que puede existir o que no existe o el cortocircuito que existe entre los medios y la escuela. Siempre tuve la impresión que la escuela adopta cosas de los medios lo más encorsetada posible, lo más dominable posible. Entonces, en vez de ver televisión en vivo, veíamos un videocassette, después un DVD y ahora un video que bajamos de la web. En vez de hacer radio, lo que hacíamos era grabábamos y hacíamos radio cerradas para la escuela y nada más, porque no vaya a ser que dicen para afuera. Siempre está esa impresión como que hay un temor a los medios. Vos trabajás en los medios. ¿Cuánto tienen de ofensivos para la educación? Es decir, vos cuando estás haciendo un programa infantil, decís, acá le estoy haciendo perder tiempo a los chicos que dejan de estudiar, dejan de hacer la tarea para perder el tiempo conmigo. No, no, creo que todo lo contrario. Desde mi visión, me parece que es aliarse y tratar de buscar esto, promover, perdón, que los chicos, digamos, como que uno quiere abrir ventanas, abrir puertas. Por ejemplo, con esto que te contaba del programa, bueno, me da la posibilidad de, bueno, decir, a ver, charlemos de la importancia de las palabras para expresar lo que sienten. Entonces, a lo mejor en el programa trabajamos eso y también hacemos algunas notas a chiquititos, chicos, desde 3, 2 años hasta 12, 13 incluso, preguntándoles qué piensan sobre distintas cosas. Por ejemplo, el otro día les preguntábamos a qué le sacan tarjeta roja. Entonces, la primera dijo, yo a la gente que me grita, yo le saco tarjeta roja a los amigos que le pegan a otros amigos. Viste, los chicos tienen mucho que decir y mucho nosotros tenemos para aprender de ellos. Y creo que muchísimos docentes que tienen, digamos, que todos queremos que los chicos, como vos decías, encuentren su lugar, que haya posibilidad, digamos, para la libre expresión y para poder sacarnos esa estructura tan rígida. Pero bueno, no es fácil, pero creo que nosotros visitamos talleres y siempre son docentes los que nos habilitan para eso. Y los que también quieren despertar esto en los chicos, dar estas posibilidades. Entonces, bueno, mi visión es optimista y sí me parece que... Le avisamos a la maestra que no está para competir con las tareas que... No, por supuesto que no, pero creo que realmente, como decía ella, me parece que sí, que es una pena que no haya... que muchos chicos sienten que no encuentran su lugar en la escuela. Y me hiciste acordar, cuando yo era chica, que miraba en la tele Fama, o no sé si era... Había una serie que por ahí, o había alguna película, y yo cuando supe que había escuelas en donde enseñaban danza o música todo el tiempo, como si fuera la escuela, digo, ay, yo quiero ir ahí. A esa escuela. Entonces creo que a muchos chicos les debe pasar eso, ¿no? Sí. Sí, yo creo que muchos tienen esa idea y muchos buscan eso, y la escuela es antitética de eso. Digamos, me parece que está muy lejos de eso. Entonces, no digo que nos tenemos que convertir en la Academia de Fama, ¿no? Estamos muy lejos de eso y creo que tampoco es, porque no todos están inclinados a las artes, pero ablandaría mucho, ¿no? Bueno, espacio para todos. Pero por qué no pensar en talleres, por ejemplo, que tengan sus horas de clase normales, comunes, y después talleres específicos que ellos elijan, poder preguntarles qué les interesa. Cosas ocasivas. Claro, poder preguntarles qué les interesa y a partir de ahí armar talleres y poder trabajar. Entonces me parece que la escuela tendría otra vida. Sí, sería fantástico que a determinada edad, no digo de muy pequeños, pero a determinada edad puedan empezar a armar sus trayectos educativos, ¿no? Eligiendo una vertiente, algo en particular. Y hablando de talleres, exposición y muestra anual de los talleres escolares de la Escuela Rosselló. Decime cómo le explico a mi corazón lo perdido, sé que la culpa fue mía, Fui yo quien abrió esta herida, no merezco lo que tengo, voy perdiendo por ser terejo, pero con gustias llorando, partiéndose en mil pedazos, en mil pedazos. Cuántas noches te giran, días llenos de melancolía, mi casa sin voz se ve tan vacía, sé que tu amor fue tan sincero, perdón, el río fue tan traicionero. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuántas noches de victorias, que al otro día eran derrotas, me fui cayendo en el barro, no tengo ni pal fracaso, voy juntando pedazos, no me queda ni tu pasado. Sé que es la culpa por mí Bueno, y ahí veíamos los talleres escolares de la Escuela Rosselló. Lo que ven aquí es el premio Faro de Oro que otorga la ciudad de Mar del Plata a programas de cable y a programas emitidos en FM. Bueno, obviamente Juntos a la Par obtuvo como Mejor Programa Educativo Cultural. Fueron a recibir el 12 de noviembre, si no me equivoco. El 12 de noviembre aquí está, premio Faro de Oro otorgado por la ciudad de Mar del Plata. Felicitación a toda la producción, sobre todo la producción periodística que la veo detrás de cámara, la productora. Les decía que aparte del premio que ha ganado el programa Juntos a la Par también es bueno que recordemos que mañana, mañana viernes 18 a las 20.30 en la Sala Luz y Fuerza, ahí en calle Paraguay, al 1100, se presentan las dos obras de los dos elencos de teatro de Sadop Rosario. Uno es Babilonia, de Armando Di Cépolo, no de Enrique Santos, de Armando Di Cépolo, con uno de los elencos del grupo de teatro de Sadop. Y la otra, historia de un flemón, de Osvaldo Dragón, de una trilogía muy conocida que ya en algún momento se representó una obra de esa trilogía por parte del elenco de teatro de Sadop Rosario. Están todos invitados, el mañana viernes 18 de noviembre a las 20.30 en la Sala Luz y Fuerza de Rosario. Bueno, ya han pasado los avisos tanto de las obras de teatro de Sadop que mañana van a estar en Luz y Fuerza, como el premio que nos ha sido otorgado y agradeciendo a la gente de Mar del Plata por tal distinción, nos quedan 7 minutitos. Me interesa, porque eso de darle 30 segundos para un cierre después no da resultado. Entonces, con dos minutitos cada uno para un cierre de cómo revertir, digamos, desde esta especialidad, estos llamados, las materias especiales dentro de la escuela, cómo darle una impronta distinta, cómo darle una impronta más protagonista y cómo hacer que aquello que fuera de la escuela es algo del deleite de los chicos, es algo que lo buscan sin mayores obligaciones por parte de los mayores, en la escuela a veces puede resultar pesado, puede resultar algo tedioso. ¿Cómo hacemos? ¿Cuáles son las estrategias? O por lo menos, ¿cuál es tu objetivo de que esto cambie? A mí me gustaría, vuelvo a repetir, que cada chico pudiese encontrar su lugar, que todos los docentes, no solamente lo de las especialidades, sino a los docentes de las otras áreas, quizás busquen, como decías vos, distintas estrategias, distintas maneras. A veces estamos un poco encorsetados y nos quedamos en lo que sabemos y en lo que hacemos desde hace mucho tiempo. Y no nos estamos dando cuenta, quizás, que esa escuela y esa forma ya no funcionan. Darle otra vida, otra estructura a la escuela, que quizás si no lo podemos hacer en su totalidad, ver en lo particular en cada región, en cada escuela, en cada pueblo. Yo vivo en una localidad muy chiquita, en un pueblo. A lo mejor trabajar con otras instituciones, tratar de nutrir la escuela y traer eso que vos decís que está afuera, hacia dentro de la escuela, buscar los mecanismos, las formas, no sé, capacitar a los docentes o incorporar a esta gente dentro de la escuela. Vuelvo a repetir, la escuela tiene que tener otra vida, otra forma para que el chico se encuentre a gusto y no tener que escuchar. Vengo porque mi mamá me manda, por ejemplo. Gonzalo, de una experiencia, obviamente, menos extensa, dado tu edad, tu experiencia docente, pero obviamente con otros bríos y con otra cabeza, porque sos muy joven y ya tenés incorporado mucho de estas nuevas herramientas digitales, con otra concepción. Es decir, ¿cuánto hay de esto en los famosos nativos digitales? ¿Cuánto está incorporado? ¿Y cuánto coadyuva a que la educación pueda tener un cariño distinto? Yo creo que el celular puede ser una herramienta útil sabiéndole poner los límites. Porque, como todo, si vos dejás que te avance, después termina siendo algo que juega en contra. Pero yo desde llevar láminas, porque a veces no dispongo de un cañón, decirle que se acerquen, que le saquen la foto de la obra que llevo, aparte de escribir o no contarle quién es el autor. También que busquen esa obra, que busquen otras obras del artista a través de internet. Que por ahí trabajar también animación. Trabajamos los stop motion, lo que hay en algunos trabajos. Entonces se puede incorporar tranquilamente las herramientas como el celular a las tareas, por lo menos en el campo del arte, y yo creo que en el campo de todo, del espectro educativo. Creo que no hay que tenerle miedo si hay que saber cómo medirlo al uso. Que el chico también lo comprende, hasta dónde llega, realmente sabe en qué momento se está abusando de eso. Pero hay que aprovecharlo, no nos queda otra. Sí, sí, lo que pasa es que por ahí dentro de la docencia hay una reticencia importante a las nuevas tecnologías porque le parece que los desbordan, hay cosas que a determinada, docente de determinada edad no se sienten en condiciones, le parece que nunca van a aprender a utilizarlo. Y la verdad es que tampoco necesitan utilizarlo, sino lo que tienen que saberlo son los chicos. Sería algo bueno, perdón, hay una sola cosa, lo de la capacitación en el horario docente, por ahí para los docentes que están por ahí tímidos, temerosos, lo que sea, de incorporar esas tecnologías. Lo mejor sería utilizarlo, porque yo creo que esas cosas uno las aprende cuando las necesita. Yo quiero recordar una página tuya que vos me anotaste y yo no entiendo la letra. Suelen pasar. Una página de Facebook para que puedan ver las obras, para que puedan ver las obras de Gonzalo, facebook.gonska.obras, gonska.obras, 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 entonces van a ver las obras de Gonzalo. Muchas gracias. Que, aparte de esa, lo dije, no sé si lo dije. Sabina, me querías decir algo, pero yo te voy a hacer una pregunta independientemente de que me quieras decir algo. Si no podemos, si los medios, digamos, como vos decís, por lo menos de tu experiencia mediática, no quieren competir con la escuela, ¿cómo hacemos para creer, hacerle creer a la escuela que los medios no son competencia, son una cosa distinta? Porque la escuela cree que los medios son una competencia casi desleal, avasalladora, determinante en la victoria, aparte. ¿Cómo hacemos para hacer que los docentes dejen de creer eso? No, creo que tiene que ver con esto de romper un poco con las estructuras, de perder el miedo de la evolución de esta mirada hacia los chicos, de lograr la libre expresión en la escuela también, y de liberarnos de esas miradas viejas que no queremos más, digamos, de, qué sé yo, a lo mejor en el pasado no se le podía dar lugar a un chico que diga sí, estoy enojado, me enoja esto, me siento triste, y digamos, hablar de las emociones, por ejemplo, es una, darles espacio a eso. También esto del lugar, del protagonismo que pueden tener los chicos, porque por ejemplo, lo que iba a decir antes es que quizá un docente que tiene toda su sabiduría para transmitir a los chicos, pero nunca va a poder manejar la tecnología como los chicos, porque para ellos la tecnología es como la lengua materna para nosotros, es como el español, o sea, es algo muy natural, es su lenguaje también. Entonces, a lo mejor el docente podría pedirles ayuda. Bueno, vamos a hacer un proyecto, pero chicos, necesito que ustedes, a ver, me arman esto y vamos a poner esto. Digo, a lo mejor esto creo que tiene que ver con cambiar la mirada, perder un poco el miedo y fomentar la libertad para que todos podamos ser lo que queremos ser, ¿no? Como ya dijo para los chicos. Ya no un docente que lo sabe todo, sino que una especie de curador de conocimiento. A lo mejor si en la escuela es un ámbito libre para expresar mucho de lo que podemos expresar sin miedo a lo que van a decir el padre, ¿no? Si el docente dice, bueno, yo te tengo que enseñar esto, yo te tengo que responder esta pregunta con la verdad, ¿no? Porque incluso tengo amigas que llevan a su chico a la escuela y estoy siempre, ay, pero no sabés lo que le dijo el maestro, le respondió tal cosa. Y yo digo, si es lo que le tenía que responder. Pero no, ¿cómo le va a decir eso? Porque en la familia, no, si perdemos ese miedo, quizá entonces vayan más alineados con los medios. O pierdan también el miedo a lo que puedan decir los medios, si vamos con la verdad. Muchas gracias Marcela, muchas gracias Sabina, muchas gracias Gonzalo. Se nos termina el programa. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves. El próximo jueves, obviamente las repeticiones de mañana, del sábado a las 12, y en el canal de YouTube de Sado Rosario, para ver los contenidos de este programa. Pero en principio ya nos vamos a encontrar con su conductor habitual, Gustavo Gelbo. Muchísimas gracias a toda la producción. Será hasta el próximo jueves. ¡Vamos! Nada como el Juntos Arapa, Mil Caminos Desandar, pero no, no lo perdí, el héroe que hay en mí, nada como ir Juntos Arapa. ¡Gracias!